Y de Brasil retornamos hasta Santa Cruz porque el FECIRMES rechaza las nuevas medidas del municipio cruceño. El lunes se va a reunir para determinar medidas de protesta y no descartan un paro de actividades. Nosotros rechazamos rotundamente esta medida de flexibilizar los horarios de salida de las personas. Profesionales médicos se reunirán la próxima semana para definir medidas de presión. Rechazan las nuevas disposiciones sobre los horarios de circulación desde este lunes en Santa Cruz. No podemos entender que la autoridad municipal asuma esta medida de flexibilizar las medidas de la cuarentena. Cuando los casos incrementan todos los días, la población lo ve, lo sufre y lo siente. Nosotros el día lunes o martes tenemos una reunión con nuestros sectoriales porque se encuentran muy preocupados todos los días. Vamos a asumir las medidas que sean necesarias para exigir a las autoridades que tomen las medidas que realmente necesita la población. Sabemos que en esta situación de la pandemia es muy delicado que nosotros podamos asumir un paro porque la que se perjudica es realmente la población, pero no vemos otra manera en que las autoridades presten oído a lo que nosotros venimos diciéndole hace mucho. Desde el FECIRMES insisten que se debe declarar una cuarentena rígida en Santa Cruz. Tenemos colegas en terapia y nos están exponiendo más con la alta cantidad de contagios y con la sobrecarga laboral que ya están teniendo nuestros colegas. Rechazamos rotundamente y nosotros exigimos que la alcaldesa asuma de una vez una cuarentena rígida mínima de 14 días.